¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí con mi hermano Alec Mojón que después de estos dos días que se ha subido el YouTube Rewind pues estamos aquí para comentar ciertas cositas de la jugada y de la producción de este vídeo que teníamos ya pensado desde hace unos cuantos meses de traerlo a este canal y por eso hemos estado aquí un poco inactivos porque hemos estado trabajando en este proyecto tan guay. Actualmente el vídeo en tan solo dos días y medio. ¿Cuántas visitas tiene? Tiene 7,5 millones de visitas y 2,2 millones de likes. Chicos, ¿no sabéis lo que son 2,2 millones de likes? O sea, actualmente creo que se puede batir hoy el récord del vídeo español con más likes, no musical. ¿Cuánto era? Creo que eran 3 o 4. 3 o 4 millones, o sea, voy a cumplir perfectamente porque además hay un montón de youtubers que han salido en el vídeo que poco a poco están haciendo sus reacciones, por lo tanto el vídeo no muere sino que está todos los días ahí siendo hablado, entonces este vídeo también está hecho para eso, no va a llegar el mismo número de gente pero todo el mundo que pueda que vaya a dejar su puto like para que YouTube se entere de todo lo que hablamos. Entonces bueno, en este vídeo vamos a hablar un poco sobre lo que fue la producción, cómo lo hicimos, cómo lo montamos, cómo lo grabamos, desde la parte más técnica. Luego Alejandro subirá un making of que estuvimos grabando con los youtubers que hay un montón de coñas súper graciosas. Ya ha puesto algún tuit con algún vídeo, por ejemplo con Mangel, que era buenísimo. Ese vídeo lo tenéis que ver. Pero bueno, lo primero es la frase de producción, hubo mucho proceso de pensar el guión, de contactar con los youtubers, de pensar quién saldría. Entonces todo esto viene un poco influenciado por los que el año pasado vieron el YouTube Rewind que hizo Alejandro en 2018. Y los que ya me conocían. Y los que ya conocían de esos vídeos anteriores bastante random. Entonces, ¿desde cuándo empezaste a contactar a la gente y a pensar el vídeo? O sea, desde hace tres meses o algo así, tres meses y medio, empecé a pensar la idea y luego una vez tenía la idea pensada fue cuando los youtubers que me seguían y a los que pude contactar, porque intenté con muchos y algunos fue posible si otro no. Pero sobre todo los que confiaron en mí son los que ya me conocían desde los vídeos antiguos que hacía o los que vieron el YouTube Rewind anterior. El Rubius quiso salir en este, Grefg ya me conocía y confió en mí y así con la mayoría de los youtubers que han salido. Pues fue un proceso bastante largo de producción y de quedar con los youtubers y de organizarse, porque teníamos, nosotros somos de Valencia y tenemos aquí toda la productora y todo el setup y teníamos siempre que movernos a Madrid para grabar todas las escenas. En total creo que fuimos unas cinco veces. Sí, cinco. Más los viajes a Teruel. Más los viajes a Teruel que fuimos con un autobús con 40 personas Exacto. Para grabar la escena esa final en la que sale el Gran Cañón del Área 51. Es decir, no grabamos nada en Valencia, todo fue exteriores y en Madrid fuimos pillando diferentes sitios. Una anécdota bastante graciosa es cuando no nos dejaron grabar en Madrid. Exacto. Cuando íbamos a grabar la escena del Ruyus, el sitio, la localización que habíamos tenido, pero bueno. Entonces, esas son las cosas de las que vamos a hablar. El vídeo lo grabamos enteramente desde la productora, pero como no había dinero, pues lo grabé todo yo con el material. Eran rodajes muy a full, o sea, no había dinero para iluminación ni nada. Porque, o sea, son youtubers y los youtubers... Y quieren grabar en media hora, o sea... Exacto. Es brutal. Entonces, por ejemplo, era... Se vestían y literalmente era, vale, hacemos esta toma, vale, sale bien, siguiente, 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 sin parar, corriendo de lado a lado, sudando, muriéndonos. Una productora lo que hace con una producción de este estilo es llevar todos los planos claro, que nosotros llevamos los planos claro, pero se pasa como una hora para cada plano. Nosotros teníamos que ir a full y tenía que dar un resultado tan bueno como el de una producción tocha en menos tiempo, con menos recursos y con menos lentes y unas cámaras que aún así eran buenas, pero que tampoco teníamos una red o una... O una... Lo bueno de todo esto es que una cámara como la Blackmagic Pocket 6K es perfecta para este tipo de cosas porque, bueno, lo primero es que el 6K nos ayuda a luego... Si yo, por ejemplo, no he encajado bien la imagen o no la he hecho bien, pues con el 6K podemos reencuadrar todo lo que queramos y reducir a 4K o lo que sea. Entonces, Alejandro le viene muy bien. Luego el 6K para efectos especiales, para trackeos, Alejandro también le viene muy bien. Luego la cámara para máscaras también. Y luego la cámara tiene un color brutal y si fallas tú en algo de exponer la imagen bien, de que los colores estén bien, de que la iluminación esté bien, pues no pasa nada porque es raw. Y Alejandro en postproducción, cuando ya tenemos tiempo, puede preocuparse de eso. Entonces, lo bueno que tiene con la cámara con la que estamos grabando es que yo iba con un gimbal corriendo por ahí, grabando, y luego ya en postproducción, cuando podemos estar tranquilos, es cuando se hicieron, o sea, el 90% de las cosas que veis en el vídeo es por producción. La grabación fue muchísimo más rápida. Pero bueno, tenía que ser así porque los youtubers, es que, por ejemplo, toda la escena de la iglesia la grabamos en 40 minutos, o sea, era a toda hostia. O sea, en plan, llegaron los youtubers y les dimos una taud a la espalda y a grabar, a tomar por culo. Y les explicamos nada, sino fue en plan pam, 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 porque no había más tiempo, porque luego por la tarde teníamos otro rodaje con DJ Mario o con quien fuese, era así todo el puto rato. Y luego, lo bueno de la Blackmagic, no nos paga nada, pero es la cámara que más recomendamos, es que para luego editar, como son archivos en RAW, de un formato de la Blackmagic al exportar los vídeos, y es que está todo bien optimizado, muy bien optimizado para Premiere y para estos programas, y la fluidez con la que puedes editar, también tienes que tener un buen PC, es muy buena. Entonces, esto me permitió poder editar, poder tocar el color perfectamente y poder hacerlo bastante bien. Eso sí, el ordenador sí que es verdad, que aun teniendo un ordenador muy, muy, muy bueno, me iba a poleas a veces. Sí, porque son archivos 6K, o sea, tenéis que pensar que no es 4K ni en el 80, sino 6K. Todas las grabaciones pesan 4 GB, todo lo que ganan, 4 TB, 4 TB. Era un disco entero solamente de grabaciones constantes, era una auténtica locura. Entonces, bueno, Alejandro, mientras seguíamos grabando, nosotros íbamos una semana, cada semana, más o menos, a grabar a Madrid, y lo que hacíamos era copiar los archivos y Alejandro ya se ponía a editar. Entonces tenía como una especie de planning, que se lo enseñé yo, que se llama Gant, que es muy sencillo de hacer, con el cual tuvimos diferentes deadlines para diferentes escenas, y bueno, lo dividí, creo que lo dividiste en 5 escenas o algo así, importantes, y se fueron haciendo durante estas semanas. Y gracias a una buena planificación, que es bastante sorprendente que se haya hecho bien. Exacto. Creo que es el primer vídeo que se ve Alejandro a tiempo. Se hicieron las ediciones bien, y bueno, además también es que trabajó mucha gente en hacer este vídeo. Esto también es algo remarcar que el vídeo tiene mucha gente detrás metido. O sea, hay 50 extras, 20 youtubers, luego fuimos el team patera del Rewind para grabarlo. Sí, a Mario, Oscar, yo y tú. O sea, luego también minieron editores de Minecraft a hacer sus movidas. Sí, a los animadores. O sea, había un montón de gente metida y, o sea, para hacer este tipo de proyectos en tan poco tiempo necesitas a gente, pues que se mete y que quiera trabajar en él. Luego también utilizamos el dron, el Inspire 2, una auténtica bestia para los rodajes, que hay algunas escenas que lo hemos metido, porque en verdad estuvimos 5 días de rodaje, grabamos un montón de cosas a toda hostia y han sobrado tomas, pero algunas tomas de dron muy guays que le dan mucho valor, por ejemplo, las del Area 51 están muy muy guays y hay un montón de tomas súper cinematográficas que le dan un montón de valor al vídeo y esos trucos, esos toques de dron que además cuando se los enseñábamos a los youtubers flipaban, o sea, es un dron que es brutal. Entonces, esto ya también os lo he dicho muchas veces en vuestras producciones, es que si siempre lleváis dron, la verdad es que esto impone y le da un valor diferente y hacer esos tomas estilo helicóptero siempre mola un montón. Llevar un dron guapo, tenéis que llevar la bestia. Es que era un dron que impone, de verdad. Yo creo que en torno a la edición, lo más difícil fue, en guión, enlazar los clips mediante transiciones que tuvieran sentido y estuvieran guays, la edición de ellas también, pero en cuanto a efectos especiales y edición, lo más complicado fue el sonido y el montaje, es lo que siempre más cuesta, en mi opinión. El sonido, poner que se escuche perfectamente, que guste al espectador escucharlo, la escena del Rubius tiene un sonido de la hostia, la escena del área 51 tiene un sonido bestial y es lo que más ocurre, me ocurre porque luego los efectos especiales tú los puedes hacer mejor o peor dependiendo del tiempo que tienes. Y como lo estructuré bien, puedes sacar unos efectos especiales bastante buenos. Mi objetivo fue tener, en la escena del Rubius, hacer los mejores efectos especiales que podía hacer y eso lo pude hacer, o sea, hubo pocos detalles que me quedé con las ganas de retocar en la escena del Rubius porque me lo curré lo máximo posible, que fue la que, en mi opinión, tenía que currarme más. Podemos conseguir, y puedo hacer el rewind del año que viene, que ya lo veremos, tendremos que conseguir un presupuesto para seguir viviendo en cámaras y tener un resultado mucho mejor para el año que viene, que ya es complicado. Que ya es muy complicado. Ya es muy complicado, pero siempre hay que intentar mejorar. Lo que queremos hacer es que ahora, gracias a la repercusión que ha tenido este vídeo, pues podamos meter más a mi productora de HC Films, porque nosotros, no soy solo yo solo, sino hay muchos más trabajadores en nuestro equipo, pero como es un vídeo de mi hermano, pues solo podemos llevar a una persona porque yo puedo trabajar gratis, entre comillas, por un proyecto común, pero mis trabajadores, obviamente, no. Entonces, la idea es que si en un futuro hay dinero, yo que sé, hay sponsors o hay, por ejemplo, un crowdfunding entre los suscriptores, pues se podría hacer, contratar a mi equipo para hacer este tipo de cosas. Además, también algo que ha pasado es que diferentes youtubers o diferentes empresas nos han contactado ahora porque han visto que hacemos un buen equipo a la hora de productora e ideas de Alejandro y edición que en YouTube funciona. Entonces, ese tipo también es un sitio de negocio bueno, que también hay muchas productoras, queráis o no, en España. Bueno, y en Latinoamérica también, que se digan únicamente a YouTube, no solo a cortometrajes y tal. Entonces, bueno, ese sector nosotros lo estamos empezando a tratar, pero aún nos queda mucho por ver. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Tenéis de subir en la descripción, como siempre, bueno, ya lo habéis visto, simplemente os tenéis que meter a tendencias de vuestro país y lo tenéis el primero, no hay más. Delante de Ozuna. Delante de Ozuna, delante de Travis Scott, el que queráis. Está ahí el vídeo, es una locura. Dejar vuestro like, tenemos que llegar a los 3 millones de likes. Y bueno, que sepáis quién ha estado detrás del vídeo, porque hay mucha más gente. Mirad los créditos, porque siempre la gente no se mira los créditos y es importante. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado y nos veremos en más vídeos con Alex Molón en estos tiempos.